En el marco de la legalidad hay que comenzar a actuar, ¿sí? Muchas veces hay empresas que realmente manipulan para que sus logos, sus marcas sean bien posicionadas Incluso para hacer prevalecer como un orden pseudo jerárquico en la sociedad Vemos como en el libro de los Galatas, capítulo 2, verso 14 dice Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Con respecto a este tema, la programación, ¿qué hacen? Muchas veces estas personas tienen doble moral, tienen un comportamiento muy poco ético Su fidelidad y su lealtad brilla por su ausencia ¿Por qué yo digo esto, no? ¿Por qué yo digo esto? Y quiero marcar lo siguiente Porque después de cierto tipo de tiempo Si el intervenido ha sido una persona de los afectos de aquellos mecenas Que han proporcionado esa ayuda Pues entonces le colaboran Como para que su programa sea como establecido Pero si de pronto sucede Y con el mayor de los casos Que estas personas que fueron intervenidas No resultan tan bien Según ellos Entonces comienzan a tener actitudes muy violentas Muy violentas Para la sociedad Nos encontramos con Con intervención a nivel A nivel A nivel psicológico Violencia emocional Y sentimental O condicionamiento Para que se haga algo En el sentido muy subliminal O en el sentido Muy explícito En este sentido, ¿no? Como por ejemplo Como por ejemplo Si una persona Si una persona De la De la realeza O una persona O una hija de un empresario O un hijo O un hijo De un presidente ¿No? Que Le gusta a alguien O O por el contrario Se siente incómodo Con alguien Pues presiona psicológicamente A otra A la otra parte ¿No? Para que adopte cierto tipo De 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 medidas Mira Yo te voy a decir algo Para quienes hemos visto Los La Telerrealidad O los reality shows Hay muchos reality shows Que utilizan Violencia Que utilizan Sofismas Y estratagemas ¿Sí? Para 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 engañar Aquellas personas A quienes las quieren A las que las quieren Pues Pues Dar O una casa O un vehículo nuevo O O O Presentar el novio Ideal ¿No? Entonces Hay que tener mucho cuidado Con esto El letrero que tú estás viendo La diapositiva De la telepatía Es para que tú te des cuenta El nivel donde llegan Y no te estoy hablando De nada De nada raro ¿Y qué es eso? ¿No? Mensajes Subliminales ¿Sí? Que te dicen a través De un copy publicitario O O de un O O de Un texto En algún tipo de obra Llamada novela O Novela O Lo que se conoce Como utilitario ¿No? La rosa de Guadalupe Así dice el dicho Eh O O en las novelas Que hayan En En más alto Rating Eh Desde México Hasta Hasta Argentina ¿No? En los famosos En los famosos guiones ¿No? Hay verdaderos mensajes Subliminales Que hay personas ¿Sí? A las cuales les están enviando Ese tipo Unas frases ¿No? Acordémonos Del folclor Vallenato Y Y De determinado tipo De música popular Eh Salsa O O O de los O de la simbología De la música rock ¿No? Alguien Está recibiendo Un mensaje ¿No? Pues yo digo una cosa Con respecto A esto ¿No? Y aquí vemos Mujer y cautividad Seducción subliminal Esta es la diapositiva Esta diapositiva Me fue Me fue revelada De verdad Por el Rujaja Kodetch Por el Espíritu Santo Cómo funcionan las cosas ¿No? Cómo funcionan las cosas El amor Es Como tú Lo acabas de ver El amor es como tú Lo acabas de ver ¿Sí? Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto ¿No? En una versión En una versión En esta versión Me gusta mucho La versión de las De las Américas De la Biblia Que dice ¿No? Que dice Mejor es la reprensión franca Que el amor encubierto ¿Sí? Aquí Aquí hay una realidad ¿No? El mundo de las sectas El mundo de la publicidad Y el mundo De 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 estas personas Es 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 un mundo En el que se utilizan Diferentes Técnicas ¿Sí? Eh Que Que van En Van en un programa determinado ¿No? Entonces como vemos aquí ¿No? La poción del amor Love Poción ¿No? Y vemos Una serie De De Imágenes ¿No? Y claro Y quiero decirte Eh Eh Satanás 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 Es Como lo dice Como lo dice Eh Eh La palabra de Dios Y quiero ir contigo Y Y quiero ir contigo A El libro del apocalipsis ¿No? Para decirte Para Para decirte A A ti ¿No? Eh Dice 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 El Dice El libro del apocalipsis Algo Que me parece Que me parece Muy Muy Eh Muy Eh Diciente ¿No? ¿Qué dice? Eh Dice La mujer y el dragón La mujer y el dragón Dice Eh Después Hubo una batalla en el cielo Uno de los jefes de los ángeles Llamado Miguel Acompañado de su ejército Peleó contra el dragón Y el dragón Y sus ángeles Lucharon Pero no pudieron vencer Y ya No se les permitió Quedarse más tiempo en el cielo Arrojaron del cielo Al gran dragón Que es la serpiente antigua Es decir Al diablo Llamado Satanás Que se dedica a engañar A todo el mundo Él y sus ángeles Fueron lanzados a la tierra A engañar A todo el mundo Es que El ángel Es que Eh Y precisamente Yo quiero decirte Con respecto a esto Lo siguiente Hay personas Hay personas Que se dejan Que se han dejado utilizar ¿Mmm? Elvis Presley Fue Un Fue Un líder de alabanza Un líder de alabanza De una iglesia bautista ¿No? Y hemos Y en historia Se ha encontrado esto Él le hizo más énfasis En 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 La avaricia Ambición Y en codicia ¿Mmm? Y producto de eso Compuso Compuso Una gran serie De temas Musicales ¿Sí? Que lo fueron Catapultando Como El 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 Creador Del rock and roll Pero este sujeto Este sujeto Fue utilizado Por las disqueras ¿Sí? Para Dar un mensaje De rebeldía A la sociedad ¿No? Un mensaje De rebeldía A la sociedad Mira Así es ¿No? Como por ejemplo Encontramos A Black Light West Black Light West De Waps Él Es Él Pertenece A una comunidad India Norteamericana Ana Baptista Pero sus padres Los trataron Con una gran Una gran severidad Y violencia ¿Sí? Y él Compuso Unas letras De heavy metal ¿Sí? Reflejando Problemas sociales ¿Pero en qué sentido Yo oigo esto? ¿No? ¿En qué sentido En qué sentido Yo digo esto? Yo digo Que Hay personas Que han Que han Han sido Utilizadas Utilizadas ¿Sí? Utilizadas Para Para hacerle Mucho daño A la palabra De Dios ¿No? O sea De esos ambientes Espirituales O de sana doctrina Los han sacado Los han O sea Personas que han tenido Un poco De debilidad En su carácter En su identidad En su personalidad En cuanto a la identidad Cristiana Para hacerle daño A la iglesia De Jesucristo ¿Sí? Fueron O sea Fueron Miembros Del protestantismo ¿Sí? Pero Pero Con sus líricas Y con sus Y con sus acordes ¿Sí? Mira Han ido Han ido ¿Sí? En contra De cierto tipo De doctrinas Y de moral Pues Y yo voy a decirte ¿No? Hay Como por ejemplo Tú ves Tú ves En el trasfondo De cada persona De los medios De entretenimiento De los medios De comunicación ¿Sí? Que tienen un trasfondo Religioso Yo pregunto ¿Una persona Que lea la Biblia Con coherencia Se presta Para dejarse Dejarse Utilizar Para hacer el mal? No De ninguna manera ¿No? Los únicos Que utilizan La Biblia Para hacer el mal Para dañar la Biblia Son aquellos Que quieren corromper La misma palabra de Dios Eh Eh Torciendo Su interpretación ¿No? O sea Leyendo Y como ellos Ellos mismos Se sientan más cómodos Para sus fines Las sectas Destructivas Los cultos Los cultos De Los cultos De la muerte ¿No? Hay personas Que han comenzado Leyéndose Leyéndose un salmo Y se han enajenado Totalmente Lo vemos con la India ¿No? Lo vemos con la India En la India En la India Hay muchas personas Que pierden su cabeza Por un gurú Si un gurú Les dice No piensen Ellos no piensan Si Lo mismo pasa En los ambientes Del mundo del entretenimiento Si una mujer Le da por decir Le a un hombre Si Que se convierta De religión Como yo Quiero decirte Y el Espíritu Santo Me 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 apoya En aquello Hay mujeres Hay mujeres ¿No? Que si quieren Que si quieren Que tú Adores a Satanás ¿Si? Pues mira como hacen ¿No? Te van llevando Poco a poco A la oscuridad ¿Si? Un amor Un amor Un amor nunca Le hace daño Al otro Para nada El amor Es simplemente Dios es amor Y mucho cuidado Uno no puede Uno no puede equivocar El Eros El Eros Con el Con Con el amor Nunca Yo quiero decirte A ti Algo ¿No? Yo quiero decirte A ti algo Hay unas Hay dos fuerzas El Eros Y el Thanatos ¿No? Como tú ves Tú ves en la imagen ¿No? Satanás es el padre De todas Las telepatías El hipnotismo Lo Lo oculto ¿No? Y él a través De mensajes subliminales Va cautivando Para que tú Tengas Un comportamiento No muy sano ¿Si? O en su mayoría Para hacerte creer Que tú estás Haciendo bien Pero en realidad No estás haciendo bien ¿Si? No estás haciendo bien El bien Lo haces Cuando tú Te fijas Tú te fijas En que tu comportamiento Va de acuerdo A lo que A lo que tú De verdad crees Si tú eres cristiano Judío O musulmán ¿Para qué? Yo pregunto ¿No? Yo pregunto ¿Por qué toleras tú Cierto tipo de comportamientos A nivel de los medios De comunicación? Bueno Eso es Eso es Esto es la segunda parte Para que tú comprendas ¿No? Para que tú comprendas ¿Cuál es el funcionamiento De la programación Babilonia Con respecto A seducción subliminal Mujer y cautividad Y Mike Awish ¿Qué tiene? O sea Tú 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 preguntarás Pero mira Hay muchas personas cristianas Que se han afiliado A Mike Awish Y han hecho Han hecho Que otras personas Cumplan Sus sueños O bueno Sí Su 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 anhelo Pero esos anhelos Vienen Esponsorizados Y marcas Que han sido Utilizadas Para Para enviar Mensajes subliminales Sí Envidades subliminales Que a su vez Son Dañinos Para La conciencia Tuya Y mía En el tercer En la tercera ¿Qué pasa?